Ok, estamos aquí nuevamente en su programa, Familia Fuente de Vida, que estamos aquí con ustedes nuevamente después de esta gran experiencia que tuvimos el domingo pasado de un paso por mi familia. ¡Qué caminata, padre! ¡Guau! Maravilloso, ¿eh? Maravilloso. Realmente. Dios mío, qué actividad tan hermosa. Nos ayuda, nos alegra muchísimo que ustedes hayan tenido esa experiencia, que todos hayamos tenido esa duodécima experiencia de un paso por mi familia para promover los valores de la familia. Y por eso nos encontramos aquí hoy. Buenas noches. Buenas noches, padre. ¿Cómo te dicen? Buenas noches, padre. Contentísimo. El último jueves del mes de noviembre. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Y hoy es el día de San Andrés. San Andrés. Felicidades a todos los andreses. A mi cuñado en Puerto Rico, felicidades. Exacto. Felicidades a Miguel también. Felicidades. A todos los que hoy cumplen años, los que celebran su santo. Padre, hoy es un día muy especial para nuestra iglesia. Sí, sí. Yo cumplo años. Gracias. Así mismo en mayo. En mayo, claro. Felicidades. En mayo. Pues nos alegra mucho. Vamos a escuchar, como siempre, la palabra de Dios, que es la que nos guía en este caminar unidos en familia. Así es. De la primera carta de Pedro. Finalmente vivan todos unidos. Tengan un mismo sentir. Sean compasivos, fraternales, misericordiosos, humildes. No devuelvan mal por mal, ni injuria por injuria. Al contrario, bendigan, ya que ustedes mismos han sido llamados a heredar una bendición. Si uno quiere vivir y pasar años felices, guarde su lengua del mal y sus labios de la falsedad. Apárdese del mal y haga el bien. Busque la paz y coja tras ella, porque los ojos del Señor se fijan en el honrado. Sus oídos escuchan sus súplicas, pero el Señor se enfrenta con los malhechores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Qué bien. Ya hemos escuchado cómo San Pablo nos invita a llevar una vida en unidad, en amor, en armonía con la familia, porque si actuamos así, si vivimos en paz, si buscamos el diálogo, la comprensión, como aquí se nos invita, pues vamos a vivir la unidad familiar. Ese es el tema de hoy, ¿verdad? La palabra lo va detallando valor por valor, padre, de lo que se trata del tema de esta noche. Así es. La unidad en la familia. Esta noche tenemos ese tema interesantísimo, continuando ya con la gama de programas que hemos venido desarrollando a lo largo de todo el mes de noviembre, el mes de la familia. Hoy es el último programa de este mes. ¿De este mes? De este mes. Ok, ahora sí. Y por eso escogimos ese tema tan maravilloso que es la unidad familiar. Qué bien. Pues por eso, quédense por ahí que vamos a ir un momentito hacia arriba y volvemos inmediatamente con este tema de la unidad familiar. Estamos aquí de nuevo con ustedes en este programa Familia Fuente de Vida. Y aquí, con una familia, como siempre, tenemos a Edwin y Rubí. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Bienvenidos. Bienvenidos a este su programa Familia Fuente de Vida. Háblennos un poco de ustedes. ¿Quiénes son ustedes? ¿Su nombre? ¿De dónde vienen? ¿Parroquia? ¿Al tiempo que tienen de casados? ¿Sus hijos? Un poco de la historia familiar de ustedes. Entonces. Ok, mi nombre es Rubí y soy la esposa de Edwin. Y yo soy Edwin Veras, el esposo de Rubí. ¡Eso! Es una forma de saludarnos. Así se hace. No, no se preocupen que así se debe. Así nos saludamos en matrimonio feliz. Fran, apréndete eso. Nosotros somos una pareja que tenemos 23 años de casado. Tenemos tres hermosos niños. Gracias a Dios. Pertenecemos a la Parroquia San Vicente de Paola, en Santo Domingo Este. ¡Qué bueno! Y pertenecemos a la comunidad del Retiro 102, de Matrimonio Feliz. ¡Wow! ¡Ciento dos! ¡Ciento dos! Fue el primer retiro que se hizo en Santo Domingo Este. Además, nosotros también trabajamos con la pastoral familiar. Somos los encargados de formación. ¡Oh, qué bien! Sí, claro. Además, también estamos trabajando, somos los coordinadores del equipo que está preparando las parejas que se van a casar por la iglesia. Actualmente tenemos 20 parejas que se están preparando, que se estarán casando próximamente. Es decir, que estamos trabajando también ahí. Ustedes se identifican de verdad de una manera en el trabajo como debe de ser. Y eso inclusive llama al tema que estamos tratando esta noche, que es importante que ustedes que están en sintonía, viendo el programa y a través también de Vida FM, la 105.3, que también se integren y escuchen, porque este testimonio de esta noche, de este tema, puede ser muy útil a la familia que está escuchando. La verdad es que eso es muy lindo. Ustedes, aparte de esa formación que dan, vivieron también el Retiro de Matrimonio Feliz. Sí. ¿Hace ya qué tiempo? Hace ocho años. Ocho años. Lo hicimos, nos congregamos allá en la parroquia San Vicente de Paúl y actualmente tenemos 10 parejas congregándose con nosotros. O sea, de lo que hicieron en el Retiro. Exactamente. Sí, claro. ¿En qué les ha beneficiado a ustedes haber hecho el Retiro? O sea, como familia, como pareja, como persona, vecino, todo eso. ¿En qué les ha ayudado? Hemos tenido muchos beneficios, ya que aunque nos conocimos en la iglesia, somos una pareja que nos conocimos en la iglesia, cuando hacemos el Retiro, en el Retiro conseguimos muchísimas herramientas. Esas herramientas nos ayudan a sobrellevar, porque a pesar, les digo que nos conocimos en la iglesia, siempre existe su alta y su baja en los matrimonios. Así es. Pero con estas herramientas que conseguimos en el Retiro, la vida no cambió. Cambió la vida de nuestro matrimonio, nuestra familia, y no ha ido mucho mejor después. Qué buena. También tomar en cuenta que el congregarse es una ventaja, realmente. El compartir con otras parejas de matrimonios, uno se retroalimenta, vamos a decirlo así. Uno puede ayudarlo a ellos y ellos a su vez ayudaron a nosotros. Claro, porque las situaciones que vivimos nosotros como parejas son muy parecidas. Entonces, quizá lo que a mí me funcionó, a ustedes también les puede funcionar. Y de eso se trata todo esto, el congregarse, el tener una comunidad que te apoye en los momentos, no solamente de crisis, vamos a llamarle así, sino también que te apoye en todo el caminar que tenemos nosotros como pareja. Sí, porque un problema que puede tener una pareja, posiblemente ya nosotros lo sobrepasamos. Así es. Y ahí ya tenemos la experiencia. Mira, a nosotros no funcionó esto, no funcionó lo otro. Y así nos ayudamos el uno con el otro. Y partiendo del hecho de que los problemas van a seguir ahí. Claro. Los problemas están ahí. Ahora, ¿cuál es la diferencia de ustedes con las demás parejas que no han hecho el retiro? Puede ser, yo pienso que ustedes ahora tienen cómo enfrentar esas situaciones que antes no las tenían. Las herramientas que hemos conseguido en matrimonio feliz, siempre los problemas van a estar, pero nosotros los solucionamos de una forma diferente. Diferente. Hemos aprendido. La generación de relevo de la sociedad son los hijos. Sí, así es. ¿Qué opinan los hijos? ¿Cómo lo ven a ustedes después de vivir esta experiencia tan linda? Hace ocho años que ya ustedes también conviven, que trabajan dentro de la iglesia, que es lo que se requiere, de verdad. Dijiste algo muy bonito, vivir en comunidad. En comunidad. Es una felicidad porque lo que yo no veo quizá lo ve el otro. Nos ayudamos el uno con el otro. Nos respetamos, cuidamos esa comunidad. ¿Qué dicen los hijos? ¿Cómo le ha impactado a ellos? Positivamente, claro. También ellos tratamos de que crezcan en un ambiente donde los niños de nosotros interactúen con los de las demás parejas. Es decir, es un trabajo continuo y completo, vamos a llamarlo de esa forma. Porque como el comportamiento que ellos ven a mamá y a papá en la casa, la forma de enfrentar las situaciones es un reflejo que les da a ellos algo positivo. Realmente. Papá Dios a nosotros nos ha bendecido grandemente con tres maravillosos hijos. Qué bueno. En la escuela, cuando los premian a los tres, cuando nos premian como familia, papá Dios nos ha bendecido grandemente. También ellos ven como nosotros. Por ejemplo, yo también doy clases de teología para laicos. Normalmente ellos también van a la clase con nosotros. También andamos predicando por todas las parroquias. Muchas veces también ellos van con nosotros. Es decir, papá Dios no ha llamado al servicio, pero ellos también son parte de eso. Claro, los ha llamado en familia. Claro que sí. Entonces, de eso se trata el tema de esta noche. Esta noche estamos hablando de la importancia de la unidad en la familia. Así es. Y cómo ustedes han logrado esa unidad en la familia. Y tú lo acabas de decir, que ha sido a través del servicio que ustedes brindan en su parroquia y en la comunidad. Y qué bueno que ustedes han integrado también a sus hijos a ese servicio para que ellos, cuando ya sean adultos, puedan seguir en ese caminar. Mira, hay un elemento que nosotros siempre hacemos, que es la oración. Decía Patri que cuando él estaba motivando sobre el rosario, utilizó una frase que mucha gente utiliza, que es que la familia que resta unida permanece unida. Nosotros hemos entendido esa frase y por eso siempre oramos juntos y eso nos ha ayudado también a la unidad. Vamos al colegio orando, escuchamos el evangelio y vamos orando y ahí mismo conversamos y eso nos permite mantenernos unidos. Y eso es uno de los elementos que sugieren para mantener la unidad familiar, la oración en familia. Y qué bueno que tú mencionas el rosario porque a nosotros también nos ha funcionado. Incluso, mi madre es una devota de la Virgen y devota de ese rosario. O sea, en mi casa se viene rezando el rosario desde que nosotros recordemos. Y siempre es transmitir esa tradición a los hijos. Eso es lo que te va a ayudar a tú permanecer unido a tus hijos. Las tradiciones, que tú los involucres en las cosas que ustedes como familia hacen, las que ustedes traen de sus casas. Entonces, todo eso es parte de lo que es la unidad familiar. Así es. El cómo lo estamos formando, cómo estamos formando a nuestros hijos, qué es lo que les estamos enseñando. Y lo vimos ahorita en la palabra. Es muy importante, hablando de la palabra, primera de Pedro, capítulo 3, en el versículo del 8 al 9. Fíjense cómo nos dice que tenemos que vivir en armonía. En armonía. No podemos vivir peleando las familias. Las familias tienen que vivir en armonía. Pero nos sigue diciendo que todos en la familia tenemos que tener un solo sentir. Pero también nos sigue diciendo que tenemos que tratarnos como hermanos. El trato entre las familias, eso une mucho. Y además nos dice, sean honrados y sean humildes. No está dando la clave de cómo vivir en familia unida. Por eso yo le decía al padre al inicio que la palabra describe textualmente cuál es el tema que estamos tratando esta noche. O sea, si nosotros como familia, como padres, cumplimos y practicamos lo que está escrito en esa carta de Pedro, yo creo que no hubiese problema en la sociedad. Por eso es importante a ti, padre, esposo o esposa que está viendo el programa, que esa parte que dice de una realidad hay que tener primero paz. Tú tienes que tener paz. Y si tú tienes paz, tú vas a brindar paz a tu familia. ¿Cómo tú la consigues? A través del testimonio que están dando ellos en el trabajo, abriéndole la puerta, el corazón a Jesús, siendo humilde y siendo responsable con tu familia. Entonces, la unidad familiar va a perdurar toda la vida. Es importantísimo. Es lindo este tema, ¿verdad? Y otro valor que menciona la lectura es la honestidad. Así es. Y es el lema que nuestra iglesia en todo este año ha venido desarrollando, la honestidad en los diferentes ámbitos familiares. Y ese fue también el lema de nuestra caminata. Claro, padre. Así es. Exacto. Un paso por mi familia, con honestidad transformamos la sociedad. Pero yo quiero que ustedes nos indiquen algunos elementos concretos que ustedes viven en su familia, que contribuyen a esa unidad familiar. Ya decían de la oración, la familia, importantísimo. ¿Qué otros elementos ustedes viven para que esto les ayude a otras familias a vivir también esa unidad familiar? Lo implementamos mucho la comunicación. Por ejemplo, en mi hogar, en el hogar de nosotros, somos cinco personas. Tres hijos y nosotros dos. Y somos totalmente diferentes. Es decir, mediante la comunicación es que logramos tener un ambiente siempre de armonía, de paz. Es decir, al ser tan diferente cada uno de los integrantes de la familia, si no tenemos una buena comunicación, no se tendría un ambiente de tranquilidad que realmente tenemos en nuestro hogar. Y de unidad. Exactamente. Y es muy importante, padre, también crear vínculos. Crear vínculos entre los miembros de la familia. Una forma maravillosa de crear vínculos es yendo a la iglesia junto, a la Eucaristía, a bendecir a Dios. Es una forma maravillosa de unificar la familia. Qué bonita se ve en las familias cuando están todos unidos en la Eucaristía, cuando se paran a comulgar, cuando también los hijos participan. Es muy hermoso. Qué bien. Ese es otro elemento importante, la participación en los sacramentos. Así es. Como familia, unidos. También importante. También nosotros tratamos de crear hábitos que son ya costumbre, algo un poquito jocoso, en los cumpleaños. Cuando un miembro de nuestra familia cumple años, es un acontecimiento. Porque los niños van planificando qué quieren ese día. Porque ese día tratamos de complacer al festejado. Y ya eso, como le comentaba yo a Edwin, se ha convertido en un hábito que nace espontáneamente. Es decir, nosotros no tenemos ya prácticamente que hacer nada entre ellos mismos. Lo organizan y piden su día. Que quieren esto, esto, esto. Y cada uno de nosotros nos complacemos en hacer realidad lo que cada uno de ellos pide. Es un hábito muy bonito. Eso de divertirse juntos. Exacto. De divertirse juntos. Y que los cumpleaños, los aniversarios, las fechas importantes no pasen desapercibidas. Tenemos que rescatar eso. Muchas veces nos hemos dejado llevar de la rutina, del trabajo, de tantas cosas que nos agobian. Que las celebraciones las hemos ido dejando de lado. Y qué bueno que ustedes hacen eso con sus hijos. Eso es algo que ellos van a recordar siempre. O sea, que fiestean. Sí, exacto. Eso es importante. También hay algo importante y es dar gracias a Dios desde que amanece, desde que tú abres los ojos en la mañana. Por tu casa, por tus hijos, por tu familia, por tu vecino, por tu iglesia, por los sacerdotes, por todas. Porque miren, Señor, hay que dar gracias. Porque podemos ver, podemos oler, podemos comer. Entonces, la unidad es algo maravilloso. Porque es la zapata de tú mantener esa familia tuya que tú con el amor que Dios te dio la creaste. Y hay un elemento muy importante. No la dejemos perder. Hay un elemento muy importante también. Es que siempre hemos escuchado que la familia es la base de la sociedad. Y tienes razón. Pero la base de la familia es el matrimonio. El matrimonio. Es muy importante que todos nosotros, todos nuestros matrimonios estén unidos. Porque si el matrimonio está unido, así mismo también está nuestra familia. Cuando los matrimonios se llevan bien, nuestros hijos también están bien. Si en el matrimonio hay discordia, hay problemas, así mismo están nuestros hijos. Son violentos. Entonces, un elemento importante de que la familia esté completamente unida es que el matrimonio también está unido. El matrimonio entre un hombre y una mujer. Y una mujer, claro que sí. Vamos a aclarar eso, que ahora hay muchas distorsiones. No, no, claro que sí. Entre un hombre y una mujer. No, pero eso lo entendemos. Porque fíjese cómo en Génesis capítulo 2, versículo 24, Dios dice, tú te vas a separar de tu madre y de tu padre. Le va a tomar una mujer y van a ser un solo. Va a tomar una mujer, es decir, va a ser un matrimonio entre un hombre y una mujer. Pero no dice que se van a separar, sino que van a vivir todos juntos y que van a ser un solo ser. Y qué bueno que tú menciones esa cita bíblica. Porque muchas veces los matrimonios, ¿qué es lo que pasa? Que dejarás a tu padre y a tu madre y te unirás. Pero no dice que lo vas a abandonar. Es que tú vas a formar tienda aparte, como cotidianamente decimos. No es que tú vas a abandonar a tus padres. Entonces, ojo con eso, que muchas veces nos olvidamos también de ellos, de lo que representan. También algo que es sumamente importante es saber solucionar los conflictos. Porque las familias siempre van a ver diferencias, van a ver situaciones, van a ver adversidades. El saber tener un método correcto de resolver. Y yo pongo un ejemplo que es algo que yo tomo como guía. Y es cuando a la Virgen y a José se le perdió al niño. Ellos en ningún momento se reprocharon uno a otro, no pelearon. No pelearon, no. Ellos salieron juntos, como nos manda Dios, y resolvieron la situación que tenían en ese momento, que era encontrar a Jesús, a su hijo que se le había extraviado. De esa misma manera, tenemos que nosotros, como familia, unidos, resolver cada vez que se presente alguna adversidad en nuestro hogar. Y entonces, ¿cómo se puede? Porque eso todo el mundo lo quiere, pero no siempre se logra. ¿Cómo se puede resolver los conflictos en la familia? ¿Y qué hacer? Porque a veces por resolverlos se agravan más los conflictos. Entonces, ¿qué hacer para tener una actitud que lleve a la solución y no a que se agraven los conflictos? Lo primero es tener a Dios en el centro de cada familia. Si Dios está en el centro de cada familia, todo es posible. Porque cuando Dios toca a la familia, las familias cambian. Cada miembro de la familia es diferente. Entonces, para resolver los conflictos, primero Dios. Luego, para resolver el conflicto, necesitamos buscar ayuda. Y una de las ayudas es, tenemos que hacer el retiro compartible de matrimonio feliz. Y ahí nos dan herramientas básicas para nosotros poder resolver los conflictos. Porque muchas veces, entre nosotros no podemos, tenemos que buscar una ayuda. Entonces, ¿cuál es la ayuda? El retiro compartible de matrimonio feliz. Ahí te van a la herramienta que necesitamos. Excelente respuesta. Rubí decía ahorita algo importante que hay en su familia, que es la comunicación, el diálogo. La única manera de resolver los conflictos es dialogando. ¿Cierto? Pero un diálogo que es los dos o la familia completa tratando de escuchar al otro, de ceder ante el otro, humillarse ante el otro, pedir perdón, perdonar. Todo esto es lo básico para resolver los conflictos, para lograr la unidad. Porque cuando se está en conflicto, si no se resuelve eso, no hay unidad, se rompe la unidad. Así es. Entonces, es básico resolver los conflictos. Y de esa manera, con el diálogo, ya ustedes decían de buscar ayuda, porque a veces entre ambos o entre la familia no se puede resolver. Entonces, hay que buscar una tercera persona, alguien de fuera que ayude a solucionar tal conflicto. También, importante, los otros elementos que ustedes mencionaban de la oración, ayuda mucho. Sí. Porque hay cosas que sobrepasan la capacidad nuestra. Es así. Pero de Dios, la capacidad de Dios no la sobrepasa. Entonces, cuando ya yo no puedo, Señor, he ahí, mira tú, yo te lo entrego a ti, ayúdame. Igualmente, lo de los sacramentos ayuda mucho, porque es que cuando tú estás recibiendo esa gracia sacramental, tú tratas de no alejarte. De no fallar. De no alejarte de ese que estás recibiendo, de ese que está tan cercano. Entonces, por eso es importante. Bueno, pues, vamos a irnos a una breve pausa y al volver, yo quiero que ustedes se conecten con sus teléfonos para que nos llamen y nos comuniquen sobre sus experiencias en esta versión número 12 de Un Paso por mi Familia. Vamos arriba y volvemos en un momentito. Estamos de vuelta aquí. Es hoy Un Paso por mi Familia. ¡Guau! ¿O ya pasó? ¡Qué maravilla! Todavía nos queda la resaca de Un Paso por mi Familia. No, pero fue el domingo. Algo inolvidable. Fue el domingo. Cosa hermosísima. Les vamos a poner un resumen. Me dicen cuando lo tengan preparado porque vamos a tener dentro de un momentito un resumen de lo que pasó el domingo, de Un Paso por mi Familia. Padre, pero también... ¿Cuál es la experiencia que ustedes tuvieron? Vamos a ver. Vamos a ver. De Un Paso por mi Familia. Ahí está ahí. Ya tenemos. Miren aquí. Eso fue el domingo, padre. A partir de las 9 de la mañana. Miren, eso fue lo que pasó. Ya ustedes ven las imágenes que estamos teniendo ahí de esa gran caminata, todo ese mar de personas que se dieron cita, gracias a Dios, allí en el malecón. Y todos, muchos con esas pancartas, con los valores, los valores de la familia, la vida, el amor, la paz, la solidaridad, la honestidad, la misericordia, la fidelidad, la fidelidad, la santidad. Y todos estos valores que engalanan y que han de engalanar la familia. Ustedes pueden comunicarse con nosotros en el 809-685-3141 para, perdón, 4100-685-4100 para que nos digan que ha sido para ustedes esta versión número 12, Un Paso por mi Familia. Vamos a empezar con aquí. Con ustedes, con los invitados. Es una fiesta, Un Paso por mi Familia es una fiesta para toda la familia, algo maravilloso. Miles de gente caminando, diciendo a la sociedad que sí creemos en la vida y que nosotros no estamos de acuerdo con los antivalores que nos quieren implantar. Es emocionante ver tantas familias, tantas familias unidas, todas con un mismo sentir, el decirle sí a los valores, el decirle sí a la vida, el decirle sí a la fidelidad, el decirle sí al matrimonio entre un hombre y una mujer, el decirle sí a la honestidad. Que es un lema que estábamos en ese día todo el mundo feliz de poder decirlo y ver tantos niños, tantos jóvenes que le estamos transmitiendo con el ejemplo simplemente de participar, esos valores que queremos que ellos tengan. Ese día el Señor nos regaló un día maravilloso, no se sentía tanto calor, o sea, fue un clima agradable, todo fluyó bien, pocas personas tuvieron dificultades. Y agradecerle, agradecerle amor a toda la familia, de todas las generaciones que fueron a apoyar, a dar ese paso con ese valor por la familia, de verdad que sí, por la República Dominicana, por el mundo, porque déjenme decirle, eso fue algo fuera de serie. Maravilloso. Y padre, culminamos con una Eucaristía bellísima, oye, fue algo, pero también teníamos también una parte artística antes de, donde la gente disfrutó de estos artistas que le cantan al Señor, que hacen, que evangelizan a través de esas canciones. Y de verdad que también fue transmitido por varios canales, de manera que también le agradecemos a todos ellos, especialmente a nuestro canal Televida 41, que estuvo 24-7 ahí con nosotros, Fajado. A todos esos colaboradores, padres también, que tuvieron presente ahí. Yo quiero agradecer de modo especial a ese gran equipo. Señores, tenemos un gran equipo de organizador de Un Paso por Mi Familia, que prácticamente todo el año duramos preparando Un Paso por Mi Familia. Y ese día contamos con más de 3.000 organizadores, 3.000 personas trabajando. Sí, trabajando, sí, trabajando. De modo especial, Emaúns, Emaúns. Sí, 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 sí. Hace un trabajo tremendo, tremendo. Matrimonio feliz. Matrimonio todo. Que Dios siga bendiciendo, de verdad. Matrimonio feliz. Dinámica de pareja, que también apoyó. Encuentro Matrimonial, también Movimiento Familiar Cristiano y todo, UNILCA, donde están todos los movimientos que hacen un trabajo tremendo. Hay que agradecer también a algunas instituciones, sobre todo a los cuerpos castrenses, como la policía, el ejército armado. La defensa civil, la defensa civil, la fuerza aérea. La fuerza aérea. Ah, sí. Ese helicóptero. Ese helicóptero nos pasaba por el lado de nosotros. Nos acompañaba ahí, diciendo, República Dominicana está con la familia. Así es. Por eso, esa bandera dominicana que ondeaba este helicóptero. Y también, pues, muchas instituciones que nos apoyaron. Agradecemos. Obviamente, quiero decirles que los que están pendientes, lleguen porque tenemos un déficit todavía. Ustedes saben que no es fácil. Sí, por favor, por favor. Los que están pendientes, atención. Esas instituciones que todavía tienen que ayudarnos con... Ustedes saben por qué tenemos déficit. No hay un presupuesto bastante amplio. Eso es cuestión de entregarlo nada más. Eso está firmado. Ese montaje cuesta mucho. Ustedes ven todas esas carpas que hay ahí, ese sonido, esas tarimas. Todas esas pantallas. Las pantallas, las vallas. Son muchas, muchas cosas y tantas personas que hay que ayudar para poder llevar a cabo esto. Y la Eucaristía que también todo tiene un gran gasto. Y por eso, miren, cuando ustedes aportan algo para un paso por mi familia, lo están aportando para la familia. Para los valores, para promover los valores. Pueden comunicarse con nosotros, 809-685-4100 y díganos su experiencia de un paso por mi familia. ¿Qué hoy vivieron el domingo? ¿Cómo les ayudó esto? La alegría que había allí. Cuéntenos cuáles son las experiencias que ustedes tuvieron en un paso por mi familia. Padre, agradecer a Monseñor Francisco Soria también que estuvo allí celebrando. Y de verdad que fue algo maravilloso. Ahí lo vemos. A todos los sacerdotes que estuvieron ahí apoyando. Diáconos. Diáconos. La verdad que fue algo fuera de serie, de verdad, para el Señor, para la familia. Un paso de familia, señores, tiene que seguir creciendo. Porque somos nosotros los que tenemos que seguir trabajando para defender la familia. Las cosas buenas tienen que perdurar, como nos manda el Señor. También las familias que lo vieron a través de Televida y otros canales, como mi mamá que lo vio y me dijo, ahí los vi a ustedes y vi ese mar de gente. Un saludo para mi mamá. Ahí hay en agua. Un saludo para todos los que vieron esa gran actividad a través de los medios de comunicación o que lo oyeron también, porque las emisoras católicas, tanto ABC, Vidas 105.3 FM, como las emisoras de UDECA, se unieron para transmitir un paso por mi familia. 809-685-4100 y pueden comunicarse con nosotros para que nos reporten su asistencia. Yo estuve ahí. Dígame, ¿qué vivió? ¿Cómo vio que se desarrolló un paso por mi familia? Padre, el manifiesto también muy, de verdad, contundente. En beneficio de la familia. Señores, Edwin, esto es para la familia, ¿eh? Así es. ¿Y por qué trabajamos para la familia? ¿Por qué? Porque muchas veces la oferta que hay, que te quieren vender, no es la que es favorable para la familia. Entonces, por eso trabajamos por un paso por mi familia. De acuerdo, dice el manifiesto, nosotros queremos recordarlo en este programa, que nosotros respetamos la vida, respetamos el matrimonio entre un hombre y una mujer y nosotros también respetamos la familia. Es decir, que nosotros respaldamos el manifiesto, tal y como se hizo, lo apoyamos 100%. Y atención, atención a los organismos estatales y también en la responsabilidad social. Necesitamos políticas adecuadas a la familia. No políticas en contra de la familia. Necesitamos políticas que promuevan la familia y que ayuden a la familia porque hay tanta pobreza, tanta miseria y tantas faltas de oportunidades que tienen nuestras familias de aquí de República Dominicana. Necesitamos políticas que les ayuden. Y atención porque, mire, Páliz, ayúdenos porque tenemos una cartita ya. Apóyennos para que se vea que ustedes apoyan a la familia porque si no, no apoyan a la familia. Y lo vamos a seguir diciendo aquí que no apoyan a la familia. No, pero él va a resolver. No, padre, que necesitamos políticos también que apoyen a la familia. Ellos son buenos. Hay que apoyarla con casos concretos. Concretos. Si no, no vienen con la ayuda para ese déficit que tenemos, entonces nos apoyan a la familia. Tenemos una llamadita. Buenas noches. Buenas noches. ¿Su nombre y desde dónde nos llama? No participé personal, pero me gocé porque las vi por la televisión, porque aquí estamos, yo vivo en Cristo Rey y estábamos celebrando la fiesta de Cristo Rey. Y teníamos que ir a las 5 a la procesión de aquí también. Yo soy una señora de 74 años y no podía participar a la 2 a la procesión, pero me gustaría, me había gustado estar ahí en un paso por mi familia porque es fabuloso, es bello. Yo lo viví. Yo lo viví también, viví mi fiesta de Cristo Rey y viví la fiesta de un paso por mi familia. Qué bien. Usted lo siguió por Televida, por nuestros medios. Qué bien. Pues gracias por esa hermosa experiencia y por esa vivencia desde su hogar a través de Televida. Padre, yo le decía que necesitamos también políticos que apoyen a la familia, porque ustedes necesitan el voto de las familias. Entonces, si no apoyan a la familia, no va a haber nadie que los apoye a ustedes. Entonces, vamos a marchar en consonancia con lo que son los valores. Necesitamos políticos honestos en todas las instituciones. Tenemos otra llamadita. Buenas noches. Buenas noches, Padre Mario. Le habla a usted, el hijo de Aurelia, desde aquí. Yo no participé allá en el malecón, pero sí me la di toda por aquí por la televisión. Qué bien, qué bien. Gracias, querido. ¿Y qué tal le pareció esa actividad? Bastante bien, bastante bien. Y así como dice usted, recordarle siempre a los políticos lo que es la iglesia católica, el poder y la fuerza que conmueve el mundo entero. Así es. Gracias. Y si más para adelante seguimos, con Dios adelante. Gracias, querido. Y un saludo a toda la familia. Gracias. Padre, hay un valor que quiero traer, que se caminó en un paso por mi familia, y es la paciencia. Y esto va para los conductores, para los motores, para todo el tránsito de este país. Señores, ya está bueno, ya está bueno. Tenemos que tomar medidas en este caso, porque es algo que está pasando, que se está yendo de la mano, y no podemos dejar esto sin control. Miren, eso es lamentable. Eh, Padre, eso es muy lamentable. De ayer, lamentablemente, en Jaina, todas estas personas que han fallecido, por imprudencias, y por cosas que podemos solucionar. Evitar, evitar, claro. Evitar, claro. A todos los conductores. Y miren, en nuestro país, casi por ninguna calle se puede cruzar. Tantos, está bien que son muchos vehículos, pero también la falta de prudencia. De educación también. De educación en la vía, eso es importante. Pero miren, tenemos que reconocer, bueno, reconocer que algunos organismos estatales nos ayudaron en el comedor económico, miren. Sí, presente, mucha comida, gracias. La CAS con el agua. La CAS nos ayudó con agua. La DGC estuvo también. No, la DGC y todos los organismos de seguridad estuvieron ahí, gracias por eso. Y una persona que nos ha ayudado, la OMSA también. Ah, con el transporte, sí. Nos consiguieron 10 autobuses. Una persona que nos ha ayudado en todas las vías con esos organismos, que es Alberto Atala. Gracias, Atala, por servir de medio para conseguir estas cosas que a través de usted nos ayudaron bastante. Y a todos otros, las instituciones que nos han ayudado. Tenemos otra llamadita. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Su nombre y desde dónde? Buenas noches. Buenas. Buenas noches, adelante. ¿Tú vas a ser oyente del programa Televira? Sí, adelante. Televira, es una católica Televira de amor que enferma. Estoy rezando por los que caminaron por el mundo entero, por los enfermos, por los pobres, por todos, principalmente yo que no camino. Solo estoy caminando mi televisión toda la noche y el día entero. Televira, viva la felicidad del mundo. Amén. Amén. Así es que yo quiero que me manden muchas oraciones. María Alcalá, Oquien Herrera, una enferma, estoy enferma porque no puedo caminar, pero estoy delante de la presencia de Dios. Amén. Qué bueno. Gracias por llamar. Amén. Señor, mira a tu hija. María Alcalá. Sánale, pásale tu mano sanadora. Permite que ella se incorpore de nuevo a los quehaceres de su vida con salud y contando siempre con tu gracia. Amén. Amén. Pues pueden comunicarse con nosotros. Ya ven el teléfono 809-685-4101-000. Y díganos qué han vivido en un paso por mi familia. Tanto los que estuvieron allí caminando presencialmente como los que los siguieron a través de los medios de comunicación. Edwin, ¿ustedes dieron un paso, caminaron desde la Máximo Gómez hasta el Eugenio Maredoxto o dónde ustedes se incorporaron a la caminata? Nosotros caminamos junto con la familia. Este año no correspondió caminar, aunque otro año no ha tocado en el orden. Exacto. Siempre nos toca estar ubicados en una zona específica. En una zona específica. Pero este año decidimos caminar junto con la familia. Pero a mí me llama muchísimo la atención la alegría que se ve. Sí, sí, sí. Se siente un entusiasmo, una alegría, la gente deseosa de caminar. Y la gente no se cansa, la gente va feliz. Tenemos otra llamadita. Buenas noches. Buenas noches. Buenas, mamá, chica. Díganme su nombre y desde dónde. De Guadalco, le inspiro Reyes. ¿Qué tal? Cuéntenos Reyes. Yo lo que me ha contado, dice. A Manuel, así es, con Duarte. Uno, ¿qué hay que hacer para fregar esa calle? Si dice una lluvia ahí de la Duarte, porque hay una mesa, te ponen una mesa a 30 de la cena, donde camina la gente. Entonces, te ponen tres vehículos paralelos de la calle, hasta cuatro camines. Nada más puedes cruzar uno y no viene. Porque la mesa es lo que tiene un negocio de información y grande. A eso tengo que comenzar a corregir. Atención, ya usted oye, allí en la Manuela Díez con Duarte, ahí puedan poner atención para que se solucione ese problema vial. Gracias, queridos Reyes. Entonces, es importantísimo, como ya decíamos, la prudencia en el tránsito, ceder el paso, sobre todo a los peatones. Sí, hay que cuidarlo. Aquí pensamos que el que tiene el paso es el más grande. No, no debe ser así. Debemos ceder el paso a los peatones, a los otros vehículos, a los motociclistas. ¿Y qué vamos a hacer con la quinta plaga de Egipto? Por favor, los motociclistas, cedan el paso también, manejen con cuidado. Porque ustedes se meten por toda parte y no hay modo y no ceden el paso. Hay que cederle el paso obligado a ustedes. Entonces, vamos a ir siempre tratando de solucionar esto. Tenemos otra llamadita, última llamadita. Buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, adelante. ¿Quién nos habla y de dónde? Hola, mi nombre es Chris Mali, soy la hermana de Evo y la cuñada de Rubí. ¡Qué bien! Buenas noches, cuéntenos algo. Hola. Está felicitando por lo bien que lo han hecho, Edwin y Rubí. ¿A que sí? ¿A usted también caminó? Estamos aquí con su padre y su madre y su abuelo que hoy está de cumpleaños y lo mandan a felicitar. Sí quiero aprovechar y felicitar a nuestro abuelo, Mario Pérez, que hoy cumple 94 años. Le estamos pidiendo a Dios y orando que le dé mucha vida, que siga firme y que siga siendo el gran ejemplo que ha sido para nosotros toda la vida. ¡Muchas felicidades! ¡Un aplauso! ¡Felicidades! ¿Y a quién más vamos a felicitar? También queremos felicitar a Margarita, que cumplió año ayer, miércoles, y a Esperanza. Y a Esperanza. Y a mi cuñado André, que hoy está de cumpleaños también. André también. Muchas felicidades. Yo cumplo año en mayo. Gracias por estar con nosotros, gracias por pasar este momento y gracias a todos los que participaron y contribuyeron con Un Paso por Mi Familia el pasado domingo. Esperamos que la familia viva todos esos valores que ahí estábamos promoviendo para parecernos todos a la familia de Nazaret, de Jesús, María y José. Aprovechamos para darles la bendición y decirles que el próximo jueves volvemos a la misma hora por aquí. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Buenas noches. Buenas noches.